Hola, ¿cómo están mi gente? Yo no sé si ustedes se acuerdan de este niño que está aquí. Yo me lo encontré tirado en un monte. Él con tan solo 13 años de edad estaba llevado por el vicio y por la calle. Porque no tengo donde dormir. Mi niño, ¿qué haces tú? 13 años. No tiene algo de comer por ahí que me regalen. ¿Come? Algo de comer por ahí que me regalen. ¿Tiene hambre? Estaba un poco sucio, yo me lo encontré. Cuando yo lo veo, empiezo a grabarlo. Y él en el video me dice que necesitaba saber de su mamá. Que él quería que me encargara de buscar a su mamá. Ah, mi niño, yo tampoco sé en la vida. Es un pilipante. ¿Tú quieres jugar con mi mamá? Sí. ¿Cómo se llama tu niño? André. Entonces yo le grabé el video, comparto con él esa noche y subo el video en las redes sociales. Yo estuve pendiente del niño de esos días a llevarle comida hasta que la mamá pudo venir. Agradecido también con la fundación de Jonathan Forero que ellos ayudaron con lo que es el pasaje a mis seguidores porque yo hice un like entre todo y se puede recoger el pasaje para que la señora viniera y buscara a su hijo. Bueno, resulta que acontece que ayer el niño me mandó un video diciéndome que ya está bien, que ya está en Venezuela. Y bueno, agradeciéndome. Aquí está el video. Buenas tardes, mi gente. Les estoy dando las gracias a Rubén que hizo el video. Gracias a ustedes que estoy aquí. Les agradezco mucho Rubén que te llenes mucho de vida y de salud. Gracias a ti, Salí, de ese mundo. Que Dios te bendiga. Y bueno, muchachos. Gracias a las redes sociales se puede rescatar una persona. Gracias a las redes sociales. Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes. Un alma más que le quitamos al diablo. Súper agradecido porque el niño también puso de su parte, hizo caso. Y bueno, esto es lo que se le quiere decir que estamos para ayudar, hermano. Estamos para ayudar. Estamos haciendo la obra bien. Gracias a Diosito que él es el que permite las cosas. Este niño no le pertenecía al diablo. Él tiene una misión en la tierra, al igual que todos. Y hay que cumplirla. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que estamos haciendo el bien. Seguimos ayudando a las personas mientras se pueda. Agradecido por la Fundación Jonathan Forero que ayudaron con el pasaje para que la señora se fuera cuando vino y con la ropita del niño. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias por prestar atención. Ya el niño se encuentra en casa tranquilo. Y yo sé que muchas personas me estuvieron preguntando. Bueno, aquí está el video. Ya el niño está súper bien. Ya está elegante. Se comunica conmigo. Nos agradece por lo que hemos hecho. Que Dios me lo bendiga bastante, mi gente. Y recuerda, si tienes un familiar que está pasando por esta situación, no le dé la espalda. Que ellos puedes cambiar. Así como ya se han visto el caso de muchos que hemos ayudado y han cambiado su vida. No le demos la espalda. Recuerda que ellos tienen familia, ellos tienen una vida, ellos pueden seguir adelante. Lo importante es no darle la espalda porque son seres humanos. Que Dios los bendiga bastante. Seguimos trabajando muchísimo. Gracias a todas las personas por confiar en mí. Sé que muchos no lo creyeron. Sé que muchos estuvieron preguntando. ¿Qué pasó con el niño que encontraste en el monte? Bueno, ahí está. Está con su familia allá. Saludable. Ya está gordito. Está bonito. ¿Qué tal les parece? Dios los bendiga. Seguimos en Venezuela con mi familia. Gracias a Rubén. Gracias a Rubén por salir de ese mundo. Gracias Rubén. Gracias por todo. Dios te bendiga. Que bien de la alegría. Rubén, te agradezco mucho.